Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Diva y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, hablemos sobre el trailer, señores, hay un nuevo trailer de Call of Duty Black Ops 3, modo campaña Ya se puede ver, ¿no? Los límites entre la humanidad y la tecnología militar Activision y Trailer han liberado un nuevo trailer, señores Y te dejo un link abajito en la descripción Recuerda que este Call of Duty Black Ops 3 estará disponible, bueno, el modo de historia está solamente disponible para Playstation 4, Xbox One y PC, ¿vale? Así que ya lo saben, el idioma está en español, España tío, que me cago en la hostia ¿Ok? Así que están avisados, Call of Duty Black Ops 3 Ahora, cambiemos de tema y hablemos sobre Need for Speed No Limits ya está disponible para los pitucos de Apple y la gente de Android Sí, hay un nuevo trailer de presentación, todo el rollo, pero bueno Electronic Arts finalmente ya ha puesto, ha puesto ya el juego disponible, ¿no? Need for Speed No Limits en los dispositivos móviles que acabo de mencionar hace rato, ¿no? Ya había unos detalles sobre este título desarrollado por el estudio Fire Monkeys Y hoy, aparte del trailer, de presentación se confirma que cuenta con más de 30 vehículos con licencia Más de 10 modos de juego 38 pistas 900 eventos de carreras Y 100 niveles para desbloquear, ¿ok? Así que ya lo saben a la mierda Y recuerda que un nuevo Need for Speed será lanzado el 3 de noviembre para Play 4 y Xbox One Así que Need for Speed Limit es un free to play, ¿no? Por así decirlo Que tiene microtransacciones Yo me despido, Fiduxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima Voy a dejar los links de Need for Speed y de Call of Duty ahí abajito, ¿no? Para que lo puedan ver Un abrazo y hasta la próxima Bye Un abrazo y hasta la próxima